¿Qué hubo le mis queridos confis? ¿Cómo están chicos? Muy buenas y bienvenidos al directito del día de hoy ¿Qué hubo le pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy mis queridos confitones Pues bueno, el día de hoy señores, pues bueno, nada más vengo a comentarles como ya lo leyeron en el título O en la miniatura o no sé, donde quiera que lo hayan leído Pues bueno, como ya vieron chicos, pues bueno, tengo que decir adiós a los directos No es de manera permanente, ¿vale? No es de manera permanente Pero, pues digo, de alguna manera, pues sí tengo que parar un rato lo que son los directos Esto debido, pues, a algunos problemas, pues, personales Algunos problemillas personales, tuve que parar lo que son los directos Por lo tanto, pues por eso que en toda esta semana no han visto ni un solo directo A lo mejor hay gente que no le interese, güey, que no me importa Y hay gente que sí le interesa, güey, etcétera, etcétera El punto es, chicos, de que, pues bueno, obviamente, pues no sé hasta cuándo vayamos a reanudar los directos Tengo que planearlo bien otra vez para volver a hacer directos Posiblemente ya no haga directos diarios, sino nada más los fines de semana O posiblemente, o posiblemente ya no haga directos los fines, o bueno, no sean los fines de semana Sino también igual regresamos a los directos diarios La verdad es que no lo sé, chicos, la verdad es que no lo sé Pero, pues bueno, lo que sí les puedo comentar es de que, pues bueno, voy a seguir subiendo gameplays todavía Voy a seguir subiendo gameplays Voy a estar subiendo gameplays de Valorant Gracias por todo el apoyo de antemano, chicos Muchísimas gracias por todo el super apoyo en los gameplays de Valorant Que la verdad ayuda muchísimo, de verdad, parece que sí les gustó Y, pues bueno, obviamente se ven ahí en los super likes Voy a seguir subiendo gameplays de Rainbow Six también, obviamente Y, pues bueno, si me sale alguna que otra partida No sé, de Warzone o de Apex Legends Pues bueno, la subiré Pero ahorita, ahorita sí, de momento, de momento, de momento Yo creo que serían los juegos de Rainbow Six y del juego de Valorant Este, pues bueno, porque como les comento Parece ser que sí les gustó este de Valorant Y si no, pues bueno, igual me lo pueden dejar aquí abajo en un comentario Si sí les gustó o no les gustó Lo seguiré subiendo Y Rainbow Six, obviamente Voy a seguir subiendo algunas que otras partidas completas Bueno, siguen gameplays completos O ya sea bien como siempre, ¿no? Las mejores kills o las mejores jugadas O etcétera Obviamente no va a ser todo de uno solo Sino va a ser una mezcla de todas las kills Vaya, ¿no? O sea, a lo mejor hice una kill ahí medio cagadona O a lo mejor me aventé una super jugadiña, güey Acá bien super mamalona Etcétera, etcétera Entonces, pues bueno Pero por el momento, chicos No va a haber directos No sé cuándo vaya a regresar con esto de los directos De todas maneras, yo les estaría avisando Espero que no tengamos que alargarnos mucho Con esto de los directos Y, pues bueno, ya en un su momento A lo mejor, pues bueno, les explicaré Pero, pues bueno Lo único que les podría Lo único que les podría comentar O lo único que les podría avanzar Sería, este ¿Cómo se llama? Que, pues bueno A lo mejor hay momentos en que ya no cuentas Con todo el apoyo al 100% Y no me refiero de ustedes ¿Vale? No me refiero de ustedes Sino ya no cuentas al 100% Con el apoyo de, pues de otras personas Entonces, pues bueno Lamentablemente Eh... Ahí no puedo hacer yo absolutamente nada Porque, pues no está en mis manos Yo qué más quisiera Yo poderme dedicar al 100% a esto Pero, pues bueno Obviamente, pues no se puede Entonces, por esa simple y sencilla razón Es por eso que Voy a parar lo que son los directos Porque, pues bueno Ya no es el mismo apoyo de antes Y, pues bueno Ni modo, ¿no? Así es esto, chicos Eso es lo malo Y de no haber nacido Eh... ¿Cómo se llama? Rico Por así decirlo De una manera, güey Por así decirlo Eh... Digamos, no es lo malo De no haber nacido rico De no haber sido hijo de papi De... Pues nada más es tirar la mano Y te dan dinero, ¿no? O... Si, hijo, no te preocupes Este... No pasa nada, ¿no? Entonces, este... Pues bueno Lamentablemente no es mi situación Son cosas muy ajenas Y... Pues bueno Simplemente El apoyo ya no lo tengo Así es de que ahora Me las tengo que ingeniar Si es que quiero seguir aquí en YouTube Me las tengo que ingeniar Para poder, este... ¿Cómo se llama? Seguir, pues bueno Ir haciendo contenido, vaya, ¿no? Porque de alguna manera Pues bueno Mucha gente no lo ve No lo ve desde la perspectiva Que mucha gente No lo ve desde el ángulo Que mucha gente lo vemos, ¿no? Digamos, el estar en YouTube Todo mundo sabemos Que el estar aquí en YouTube Es ser constante Hay que estarle macheteando Porque pues obviamente ya Hay muchísima gente Hay muchísimos canales O sea, todo YouTube Está ya infestado De... De canales Que suben videos De los... Y siempre yo me he quejado De la gente que... Que se roba el contenido De Twitch Se roba el contenido De Twitch, güey De los clips De los streamers De Twitch, güey Y van y los publican Como si fueran de ellos Y encima de todo, güey Pues les dan una lana, ¿no? La neta, güey Esa es la... Esa es la cruel realidad Y no me lo estoy inventando Se los digo Porque ya lo he visto He visto luego Algunos pinches presumidos, güey Que suben ahí Cuanto ganan Subiendo clips De Twitch Y todo ese pedo Entonces, este... Entonces, bueno Desde esa... Desde ese punto de vista Desde ese punto de vista Pues hay... Hay muchos canales Así que nada más Se roban contenido Y lo publican Como si fueran de ellos Y encima de todo Les ponen marca de agua De su canal, güey Como si realmente Ellos hubieran sido Los creadores De ese clip O de ese contenido Entonces, pues bueno YouTube no hace Absolutamente nada de eso YouTube los deja No les hace nada, güey No les pone absolutamente nada Ni les llama la atención Y, pues bueno Mientras tanto La gente que sí Nos macheteamos Día con día Para poder crear Contenido entretenido, güey Pues bueno YouTube no te pone Ni siquiera Ni siquiera te da Un pinche granito De ayuda, ¿no? Entonces, pues bueno Eso, entre otras muchas cosas Sabemos que estar aquí En YouTube Ya es muy complicado El poder crecer Ya es así como que Estarle macheteando cañón Y, pues bueno Por ahí siempre me preguntaban Oye, Shavit ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Que la chingada, güey Pues bueno Literalmente ya dedicándome Bien, bien, bien Aquí a este desmadre Así que he estado Constantemente haciendo directos Subiendo videos Y todo ese pedo Pues bueno Creo que esto He estado alrededor Casi de un año y medio O, sí Como de un año y medio Un año ocho meses Por allá Así no recuerdo muy bien Que he estado ya así Bien, bien, bien Así dándole Así macheteándole Machín Este Y la verdad es que Cuesta muchísimo trabajo No es nada fácil Y se lo comento Para la gente Que pues bueno También de alguna manera Quiere iniciar en este pedo Pues bueno De esa manera Que como pueden iniciar Que como le hacen Para iniciar en YouTube O en Twitch O como le hacen Para streamear Y todo ese pedo Pues bueno Simplemente ser constante No desesperarte Hay que tener Demasiada paciencia Y tener Pues bueno Tratar de hacer El mejor contenido Tampoco no les digo Que sean wow El contenido Maravilloso ¿No? A veces no necesitas Meterle edición No necesitas Ponerle ahí Un chingo De pendejadas Al video Para que se llame La atención Simplemente con que tengas Con que tengas Buen contenido O sea En el buen contenido Me entiende O me refiero A que Pues bueno La gente que juega Shotters Que tengan buenas Skills Que tengan buenas Jugadas No sé Entre otros Los blogueros Que sepan hacer Un tipo de blog Pues no sé Que no siempre sea Dentro de su casa Vaya Grabándose Solas Digamos En la calle Y todo ese pedo Y ya no Ya no se les cae De extraño O sea Ellos ven Y dicen Es un wey De youtube Y antes Cuando recién Empezabas Y veías a alguien Grabar en la calle Y se quedaban Viendo Es como que dice Wey que pedo Que esta grabando De que televisor Hacer agua Pero ahora Como ya se da mucho Todo esto De andar grabando En la calle Pues ya la gente Lo toma como algo normal Entonces Simplemente no necesitas Meterle Gran edición Y meterle acá Y sonidos Efectos Imágenes Y no sé Risas Y la cámara gira Y o sea La verdad Siento que ya No es tanto eso Sino simplemente Que sepas Entretener a la gente Pero bueno En fin Eso ya es otro tema El punto de chicos De que Pues realmente Vamos a parar Lo que son Los directos Ya no los vamos a hacer Por el momento Si puedo hacer directos Los fines de semana Pues bueno Ya les estaré Avisando Posiblemente No sé Si llego A reiterar Los directos Posiblemente Sean En Twitch No es porque Yo me quiera ir a Twitch Sino porque De alguna manera Tendría que hacerlos ahí Este Digo No es forzoso Pero pues digo Creo que la mayoría De la gente Sabemos que los fines de semana Lo que es sábado Y domingo Casi no hay Casi no hay gente En YouTube Casi no hay gente Viendo porque la mayoría Que ve YouTube Son niños Entonces son así como que Bueno no niños Pero me refiero a que son Es people Son compis Que salen con la familia Todavía Que salen aquí Que salen allá Y que salen de fiestas Etcétera Y en Twitch Normalmente siempre hay gente Los fines de semana Y me he dado cuenta Que los fines de semana En Twitch Como que si le cae Un poco de más gente Que en YouTube En fin La cuestión es chicos De que Pues bueno ahorita Por el momento Vamos a parar un poquito Lo que son los directos Les vuelvo a repetir Si puedo hacer directos Los fines de semana Los estaré haciendo El fin de semana No sé si los haga Aquí en YouTube Los haga allí en Twitch Dependiendo donde haya Un poquito más de gente Porque obviamente No me gusta Estar en YouTube Y que haya bien poquita gente Y pues bueno Eso me agüita todavía más Pues realmente es eso Nada más chicos Creo que ya se trabó Hasta esta madre también No sé Pero bueno Nada más es eso Ya posiblemente Les estaré avisando Ya en un tiempo Más adelante Les estaré avisando A ver qué pedo De todas maneras Ahí están mis redes sociales Por ahí los estaré avisando Y si no pues ya no Ya los estaré publicando Aquí en ¿Cómo se llama? En la comunidad de YouTube Así de que Pues bueno mis queridos Confitones Cuídense mucho Nos estamos viendo En un nuevo gameplay Ya saben Besito en su nalga derecha Para todos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós